Sigue el bochiche. Esta situación de Crazy va a terminar muy mal con el alfa. Ay no. Pidiendo y pidiendo y lo creo. Crazy en un chubo en vivo utiliza una canción del alfa para tirarle al alfa. Ay pero ¿cómo? ¿Y en dónde vamos a parar? Hasta yo estoy enredado, vamos a verlo. ¿Qué es lo que pasa? Tíralo. La maleta y lo bulto. ¡Ya lo vamos, ya lo vamos, ya lo vamos, ya lo vamos! La maleta y lo bulto. ¡Ya lo vamos, ya lo vamos! ¡Vamos allá! ¡Para la coja! ¡Para la coja! ¡Dale volumen por favor! ¡Llevo, llévole, llévole, llévole! La maleta y lo bulto. ¡Llevo, llévole, llévole! ¡Vamos allá! ¡Para la coja! Ya estoy entendiendo, la canción del alfa dice La maleta y lo bulto, llénalo de cuarto, llénalo de cuarto. ¿Y la versión de Crazy dice? La maleta y lo bulto, llénalo de huevo, llénalo de huevo. Ay no. Señora, mira, esto va a estar feo. Esto va a estar feo. Esto va a estar feo, como turbio. Y lo que más me tripeé es la cara de burla de Crazy. ¿Por qué le burló? Como que se lo goza, así como que, como tan chivirico, como que la maleta le retoza. ¡Que no queda de otra! Yo espero que esto no vaya a terminar mal y que no se encuentre en ninguna actividad. Yo creo que no pasaría a aspectos personales. No, porque también, ambos andan con un grupo. Ajá. Andan con diferentes guaruras, por así decirlo. Y lambones también. Todo incluido mezclado. Que no permitirían que se fajen a los golpes. No creo que llegaría a amajarse. No, ellos no son de este tipo ni que van a proferirse improperios. Si se va a ganar galletas, trompadas, avisen. Celulares, arriba. Cámara, todos los queremos. Claro. ¿Por qué, dime? Debo ir a una pausa. A regreso más de los dueños del circo. No le cambien. Sin besar esa boca, tú eres la don.